Después le pide a la cabeza Después le pide a la cabeza No, vete Una diarrea Y después una bola de Una luna La expansión, vete No, no, viene una ráfaga de viento Que se la pide, vete Es reactivo El mol El mol cuando quiere que hagas Tiene que un baño químico El mol cuando quiere que hagas 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 Tiene un pedo y hace lo llamé a ciudad Gordo te queremos Date vuelta La mina esta llena de círculos Un pequeño Sherman Sherman naranja Tiger 4 Hay que bajarlo con un paso exacto Hay lugar Siempre hay lugar Siempre hay lugar Siempre hay lugar No hay lugar No hay A ver Ivana Está dormido Tiene gafas Yeah Walter Lo diste Walter 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 lo diste No hay No hay No hay No hay No hay Opa Ponle mi nombre No hay No hay Coloquillo Reverde Llewell Water A verme Haremos la chida que ayer Cuoco Buena transo para el Cuoco stops ¡Ehhhh! Yo no se, no se que aplauden ¡WALTER! Es lo que a vos que pagas ¡WALTER! 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 Dale Walter nos vamos Dale Walter nos vamos Nadie escondieron ¡Walter! ¡Bajáselo, bajáselo! ¡Igor! ¡Igor! ¡Igor deforme! ¡Ay, porro! ¡Walter! 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 ¡Sí, Walter! ¡Sí, Juaco! ¡Walter, la película! ¡Walter, volé la película, mierda! ¡Walter! ¡Esas no te dicen! ¡Ch phase! ¡Walter! 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 ¡Walter, no pienso! ¡Walter, maldita! ¡Walter! 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 no se puede sumear no se sumo a... manual meti en un dedo tío, meti en un dedo Tricolor dale 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 Tricolor Tu mamá, tu mamá, tu mamá Pino no tiene un puto amigo y le dan de atrás Le dan de atrás